de Jesús. Amén. Y la palabra del Señor a Efesios capítulo 5 a versículo 23. Pablo el apóstol Ollapope tenía ejemplo para el matrimonio. A mi hermano Flavidán con su 88 años de edad. ¿Para mi hermano Flavidán con su 88 años de edad? 62. 62. La yo hay juja allá. La yo hay juja en la historia. La yo hay juja en la historia. La yo hay juja en la historia. Y el apóstol San Pablo y el amor todo lo soporta. Todo lo sufre. Todo lo espera. Aleluya. Gloria al Señor. Tengo hermanas sin saber muchas veces lo que acontecería en el correr del tiempo, los años allá. Gloria al Señor. Pero el amor todo lo soporta. Y el apóstol San Pablo imagina, mira ahí. Capítulo 5 de Efesios la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Someteo uno a otro en el temor de Dios. Versículo Aleluya. 21. Las casadas estén sujetas a su propio marido. Cuñacar ahí vengan a sujetar ahí. Porque o le coman a la ymena. Gloria al Señor. O seguí ahí ves. Como al Señor. Jorge. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. La primer matrimonio que no acontecía fue en el puerto del Ereo. Fue por el primer matrimonio. Alguna vez el amando y cuállamos y la palabra de Dios que Dios hizo todo lo que tenía que hacer. O ya la radio o ya del polvo de la tierra y muñeco y viene a ser un ser viviente. O ya por la cuimba. O ya era Adán. O ya Dios pero Dios en el puerto de Adán no es bueno no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No es por la que le haré una ayuda idónea para que no hay ideona idónea porque la ideona mi idea me mete ella por mi idea me mete pero idónea gloria al Señor entonces yo me metí profundo sueño sobre la vida de Adán y sacó uno de su hueso según los grandes teólogos según los grandes estudiosos y sacó uno de su cordilla que cubre el corazón del hombre bendito usted Dios no mete en hueso aleluya esa peajera él varón nacerá llamado porque del varón ha sido hecho gloria a Dios vea la sagrada escritura entonces el apóstol San Pablo gloria al Señor el consejo a la casada que debe estar sujeto al marido muchas veces en los días actuales hermanos ya es algo muy diferente porque porque la gente no conoce la sagrada escritura lo recoy que te consejo adecuado y por esa razón muchas veces tan fácilmente el matrimonio oye desase aleluya uno ateo otro amó otro mitad uno mitad otro porque la historia te hay consejos sabios oseguía el apóstol San Pablo y gloria al Señor la mujer así como el hombre gloria al Señor alabado el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual aleluya es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén sujetos a su marido en todo el día esto ya muchos años más pero la historia hay compromiso legal hay compromiso legal ante la autoridad del registro civil donde están los testigos ahí está hermano mariano también hermano Ricardo con la esposa fueron allá aleluya hay un documento de por medio aleluya jurídicamente de que Freudán es esposo de la hermana Carmen gloria a Dios y hay un documento que hermana Carmen es la esposa de Freudán y documento gloria al Señor alabado sea el nombre del Señor cuando en el versículo 25 y marido de Dios amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia hoy día la gente no se quiere no quiere más hacer esta cosa porque no quiere comprometerse pero eso no era voluntad de Dios la voluntad de Dios pero afuera cuando se viviste ejemplo en vida gloria al Señor porque ellos hicieron esto porque se comprometieron de servirle también a Dios aleluya y para servirle a Dios o servir a mal aleluya de compromiso ante la ley humana y ante la ley de Dios entonces aleluya lo me he hecho el aconsejo entonces van a leer la palabra de Dios marido amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella o sea la compromiso en la mano probabilidad aleluya el marido tiene un gran compromiso aleluya de amar a su esposa no solamente cuando está bien ya más está inoperable porque cuando todo está bien es fácil de amar pero va a venir en esta trayectoria muchas cosas aleluya va a venir el escasez económico con la enfermedad pero con todo eso lo es aleluya ¿por qué? porque hay un compromiso ante la ley humana y ante la ley de Dios aleluya el amor de Cristo era muy grande aleluya gloria al Señor así como Cristo amó a la iglesia amó a la persona y se entregó por ella amó en una cruz de Dios humana cruzura aleluya gloria a Dios entonces Pablo tuvo que usar aleluya esta palabra que el amor aleluya tiene que superar todas las cosas superada el amor entonces aleluya gloria al Señor gloria al Señor hermana gloria al Señor hermano Florilán de Padre Promete ante Dios y ante estos testigos que están presenciando hermano Florilán en esta mañana le hace tal como legítima esposa a la hermana Carmen y servirles en la buena en la buena en la enfermedad en la salud en la pobreza en la abundancia amén gloria a Dios de la misma de la misma manera queremos preguntar también a la hermana Carmen hermana Carmen de con el pesimista como legítimo esposo hermano de Dios aleluya para le promete ante Dios y ante estos testigos de amarle todos los días de Dios es servirle en la buena y al amado en la necesidad en la abundancia en la enfermedad en la salud amén gloria al Señor que lindo hermano gloria a Dios de la hermana y el amor le promete a la hermana a la hermana cuando iba ahí la situación aleluya me ha sido espada les prometía tras la hermana de Dios aleluya gloria a Dios entonces hermanos vamos a orar por ellos en esta mañana vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a orar por ellos Dice la Sagrada Escritura Lo que Dios Ha unido No lo separa No Lo que Dios une hermano Ellos todos se soportan unos a otros ¿Por qué? Porque Dios une Aleluya Solamente lo que puede separar es la muerte Aleluya La muerte mantiene Solamente la muerte El que actúa separar Aleluya Pero mientras hoy en vidas Aleluya Aleluya Hasta que la muerte Los separe Alabado sea Dios Gloria a Dios Que ejemplo para nosotros En esta mañana Gloria a Dios Que ejemplo Aleluya Gloria al Señor Entonces vamos a orar En esta mañana Y vamos a consagrar Aleluya Este matrimonio Delante de Dios Y delante de estos testigos Amén hermano Gloria a Dios Yo pido a los obreros Que bajen aquí hermanos Los bendecidos pastores Vamos a orar por ellos Aleluya Gloria a Dios Yo como ministro de la palabra de Dios Hermanos Aleluya Pero mientras estamos en esta vida Hermanos Aleluya Siempre encontraremos problemas Encontraremos dificultades Pero debemos de contar En medio de esta caminada Que el Señor está con nosotros Vamos a orar hermanos Padre Santo Padre bueno Padre bueno En el nombre de los ritmos Amados de Dios Gracias del amo Señor Por que la pareja se ha sentado a tu alparo Señor Concierto tuyo Amados de Dios Con la colectura del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a orar mucha felicidad Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Gracias Muchas felicidad Dios te bendiga Amén Gracias Amén